Si bien consideramos una mini pretemporada o una etapa de acondicionamiento para el equipo tanto de primera como la SU-20 que también tiene una Copa Libertadores próxima estamos disfrutando de nuestro car, de nuestro hotel, de nuestra cancha, del gimnasio, la arena estamos utilizando todo a tres turnos, tratando de, como dije, acondicionar a todo el plantel para que los retos próximos podamos cumplirlos de buena manera Hablando de los retos, todos se vienen con compromisos, torneo internacional también con la SU-20 ¿Cómo se maneja todo eso, profesor? Porque de aquí a vuelta de China también está el campeonato local Así es, estamos próximos a ambos torneos, a la reiniciación de uno en la Copa Libertadores Y estamos manejando lo mejor que podemos, estamos todos acá, eso es lo bueno Te diría que más del 50% de nuestra primera es SU-20, así que básicamente es el mismo grupo Así que estamos llevándolo, la respuesta de los muchachos realmente es excepcional El triple turno lo están desarrollando pero con total y absoluta entrega Y eso dice mucho para lo que pretendemos nosotros ¿Qué les dice la llegada o el retorno de Jairo Jan y la llegada de Héctor Cuellar, profesor? Sí, bueno, a Jairo lo conocemos muy bien Ha estado con nosotros en la gira Europa, así que nos alegra mucho Lo queremos en el plantel, es un gran jugador Es una excelente persona y estamos seguros que nos va a aportar bastante Y lo de Cuellar también, estamos hablando de un jugador muy joven, 21 años Que está brillando ya en el fútbol profesional y estamos seguros que va a ser también De la misma manera un gran aporte y que va a venir a pelear, a luchar por ganarse un puesto